Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un nuevo vídeo de looks Son los looks que me he puesto durante la semana pasada exactamente Deciros que... Se me olvidó grabar uno Así que en vez de siete son seis, pero bueno Todos los links a todo lo que pueda tener link van a estar en la caja de descripción del vídeo Así que los podéis encontrar por allí Y nada, que si os gusta el contenido de moda y de belleza, de cuidado facial Os animo un montón a seguirme por Instagram Porque por allí estoy a diario con stories Y la verdad es que también me resulta mucho más fácil estar en contacto con vosotras por allí Y nada, dicho esto, os dejo con el vídeo Pues este es mi look de hoy lunes En Madrid hace hoy bastante fresquillo Estamos con los 20 grados Y para ser final de agosto, pues la verdad es que está muy bien Y se agradece y no haga tanto calor Y bueno, me he puesto esta camiseta en este tono azul así con rayitas Que no sé, me parece como súper campestre Me gusta un montón de manguita corta Hacia ahí no le ponía mano corta ya un montón de tiempo Y bueno, como veis me he puesto este collar de aquí que es de Swarovski Me lo regaló mi madre la Navidad pasada Como veis tiene pues un montón de avalorios en tonos de azul Y después me he puesto estos pendientes de aquí que igual También son de Swarovski, también me los regaló mi madre Pero estos ya hace igual dos años o tres El look es hiper cómodo para ir al trabajo Mirad la blusita, la podéis ver un poco mejor Es que es monísima Además tiene aquí este volantito que la hace pues muy muy femenina y a mí me encantan estas blusitas Y luego le he puesto un cinturón en marrón que este ya sabes que tengo desde hace bastante tiempo Porque lo uso una barbaridad Y me he puesto unos vaqueros básicos azules de H&M que también utilizo mucho Y ya que me he puesto pantalón largo pues he aprovechado para ponerme hoy medias de compresión para ir al trabajo Porque si no son nada y las murosas ya lo sé Pero mis piernas lo agradecen un montón Y cuando yo hago pues un vestido corto o así no me las puedo poner Así que ya que hoy me ponía vaqueros pues me las he puesto Miradlas, sí, no son nada nada bonitas Pero de verdad que si sufrís de esto y trabajáis pues principalmente todo el día de pie Lo vais a agradecer mucho En cuanto a zapatos, ahora mismo voy descalza Porque lo primero que hago cuando llego a casa es que tracen los zapatos Pero en un ratito vuelvo ya al trabajo y me las vuelvo a poner Llevo hoy estas combes planitas en un color plata Estas las utilizo un montón Tanto estas como las que son completamente blancas Porque a mí me resultan súper cómodas y muy fáciles de combinar en realidad con cualquier cosa Y aquí veis el look completo a falta de las combes obviamente Es súper súper cómodo, muy mi estilo El collar es una maravilla Le da un toque súper especial a un día cualquiera Me encanta Ya veis que es un look muy sencillito, muy básico Pero a mí la verdad es que me encanta Pues vengo a enseñaros el look de hoy Que es este que veis ahora mismo El top es de brownie del verano pasado Y es de mis tops favoritos del verano A ver que me lo coloco bien Me encanta ese tono rosita, no sé Y así con rayitas Es súper fresquito Y lo llevo con esta falda deli Que la estoy utilizando un montón este verano Sobre todo por el color y porque me resulta muy versátil Para combinar sinceramente con cualquier cosa En cuanto a accesorios Bueno ya veis que llevo una coleta para el pelo Que son las que más me gustan porque me rompen menos el pelo Llevo este collar que me lo regaló mi madre por mi cumpleaños Que es una joyería local Y llevo estos pendientes que tengo ya pues yo que sé Desde hace igual un año o dos años De ASOS Y no llevo nada más de complementos Tal cual, la verdad es que para diario Para ir al trabajo llevo muy pocos complementos Prácticamente nada Pendientes sí que me suelo poner algún collarcito finito Pero poco más Porque todo me molesta en las muñecas No suelo llevar anillos Ni nada a diario Fin de semana pues si me apetece así Pero así para diario nada Y en cuanto a los zapatos Llevo estas sandalias de aquí Que no sé si las sabéis Uy No sé si os las he enseñado Sí en Instagram Pero en Youtube creo que no Son de Find Me las regalaron de Amazon Y son súper cómodas Y muy muy bonitas Esto aquí además cede O sea que si tenéis el pianchito Os pueden venir muy bien Y aquí estáis viendo el look Completo Me encanta el rosita pastel así con el beige No sé si creo que queda muy muy bien Chicas look de hoy Y ya me voy corriendo Porque es que Sinceramente no me acuerdo A ver el look Y me digo que ya 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 No me he hecho yo el pelo A ver accesorios Hoy no llevo nada Como siempre en las muñecas Hoy no llevo collar Y solo llevo estos pendientitos Que son de Tomasabo La camiseta es de Jurassic Park Que la compré en una exposición Vale Pero seguro que podéis encontrar Camisetas parecidas en Amazon Como así Y llevo una falda roja De una marca que se llama Bueno se escribe más bien Como Comtoir Descotoniers Algo así Vale La compré en rebajas No tengo ni idea de cómo se pronuncia Esta marca Y me encanta para llevarla Así en camisetas De manga corta En cuanto a los zapatos Llevo Converse planas Que todavía no me las he puesto Son estas de aquí Las blancas Que por cierto Tengo que echarlas ya a lavar Me había dado cuenta Que estaban ya sucias Así que después de hoy Las lavo Y este es el look Y bueno Estos calcetines Los compro en H&M O en Primark Y son los que más utilizo Así queda con los zapatos puestos Me encanta Y en cuando Haga un poquito más de frío Pues lo combinaré tal cual Con una chiqueta vaquera Y creo que puede quedar genial Y ahora sí que ya me voy Hoy me apetecía un montón Vestirme en plan monocromático Porque cada vez soy más fan De los looks monocromáticos Me encanta el total Me fascina Pero sobre todo para el invierno En plan petillo negro Jersey de cuello alto negro Y así Y por ahora para verano Y el entretiempo Los looks en este color ¿Veis? Me encantan Me parecen Preciosísimos Lo que llevo hoy No lo podéis encontrar Bueno Quizás los pantalones En tienda de H&M No lo sé Pero realmente es muy básico El top Es un top Que compré en Mango Outlet Como en marzo O mayo Mayo Si no recuerdo mal Los pendientes ya los conocéis Que son de ASOS Y el pantalón Os lo enseñé En el vídeo de rebajas De H&M Porque Pues me lo compré En rebajas En tienda No sé ahora mismo Sigue habiendo rebajas Creo que no No estoy segura Pero vamos Que es de allí Y en cuanto a zapatos Estas sandalias de aquí De Fine Creo que al look Le van genial En esta línea monocromática Que es lo que estaba buscando Mirad Este es el look Así En el espejo Para que lo veáis De cuerpo entero Estos tops Con el cuello Así me gustan Un montón Y las sandalias Así planas Que sabéis Que es lo que más llevo Y sí que es cierto Que para ir al trabajo Me llevo mi bolso de siembre Porque nunca me cambio de bolso Para ir al trabajo Porque ya lo llevo ahí todo Y paso de cambiarme de bolso Pero este Me lo mandaron el otro día Y es que creo Que le queda genial A este look Así que No lo voy a A llevar hoy Pero para un sábado O domingo Que me ponga esto Lo voy a llevar Segurísimo Porque me encanta Así todo del mismo color Y es de drop A vosotras os gustan Los looks monocromáticos O preferís Combinación de colores Hola chicas Hoy es sábado Me he puesto un look Súper sencillo En realidad Mirad No he puesto hoy Collar ni nada Me he puesto estos pendientes De mango Que me los compré El otoño pasado Si no recuerdo mal Y me he puesto este vestido Que es uno De mis vestidos favoritos De todos los que tengo Ahí estoy viendo este cajón abierto Y sentí la necesidad De cerrarlo Pues es un vestido De Ralph Lauren De una colección Que sacaron Bueno De una línea Que se llamaba Denny Man Supply Y luego creo que la quitaron Y la verdad es que tenía Vestidos súper bonitos Y compré este Y otro Una pena Que ya no esté Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Yo lo voy a aguantar Todo el tiempo que pueda Creo que ya tiene como 3 años Y me sigue encantando Es como hasta la rodilla Ahora lo vais a ver mejor Y todo estampadito Con flores Tiene la falda esta Con vuelo Que sabéis que me encantan Las faldas con vuelo En plan En forma de A Y es de estos Que lleva como una cinta Y tú Pues lo cruzas Y ya lo gotas Y tiene aquí esta formita Que me encanta El escote Me va a dar muchísimo pena Que llega a estropearse Además La parte de aquí Del volante Tiene un poquito Como de cuerpo No sé explicarlo Es como que pesa Más de lo habitual Más que el resto de tela Y es que es precioso Os lo enseño por aquí Un poquito mejor Madre mía Cada vez tengo más cosas Ahí colgadas Detrás de la puerta Chaquetas y ropa Que hay que ir por casa Tengo que arreglarlo Pues sí Aquí lo estáis viendo Un poquito mejor La forma del escote Lo que es El vestido Como va de largo En cuanto a zapatos Me he puesto Estas de Giuseppo Que las veis siempre Pero es que las utilizo Un montón No hay semana Que no las utilice Porque son La comodidad absoluta Chicas Finalmente os traigo El look del domingo Que mirad De accesorios Me he puesto El collar azulito De Swarovski Los pendientes Es de Asos Y este reloj De Watch Y ya no llevo nada más El bolso Que finalmente He estrenado Este de The Drop Que me parece La verdad Que está súper bien Para el precio Y el color Me encanta La camisa Es de H&M Del otoño pasado Es una mezcla Entre lino Y algodón Unos vaqueros De H&M Y este cinturón Juro ya que es de Asos Pero lo tengo desde hace tiempo La verdad Aquí veis mejor El look completo La verdad que hace bastante calor Pero me apetecía llevar camisa blanca así Con las mangas subidas Así que he decidido ponérmela Y veremos a ver qué tal lleva el calor del día Ahí veis el look completo Y me he puesto estas alpargatas de castañer Que la verdad que son una monada Y esta marca tiene alpargatas que son monísimas Y de muy muy buena calidad Y bueno Y bueno es el look que he elegido Para salir a comer Y en general pues dar una vueltecilla Por Madrid Pues nada Espero que el vídeo os haya gustado un montón Recordad Dejadme un like Si os gusta este estilo de vídeo Para que haga más Porque es la mejor forma De que yo sepa Qué tipo de contenido Preferís ver Próximamente va a haber Mucho más contenido De Belleza De cuidado facial Porque Es como el contenido Que más me apetece hacer Aunque no voy a dejar de lado Los vídeos de Hauls De moda O un poquito de moda Como he estado haciendo hasta ahora Así que nada No os vayáis a suscribir Si os ha gustado el vídeo Y queréis ver más de mi contenido Os mando un besazo enorme Y nos vemos muy pronto De hecho el domingo En el siguiente vídeo Chao Chau